Hace 41 años, en la noche del 2 de abril de 1983, ocurrió el terremoto de Golfito. En ese momento era un sábado santo, con una magnitud de 7.4 grados. En la zona sur del país se dañaron 25 casas severamente y otras 44 tuvieron daños menores. Además, hubo daños en Puentes de los Ríos, Ollacero, 60, Sábalo, La Bonita y Olla 1. En Palmar Norte algunas construcciones tuvieron daños y en Ciudad Cortés el edificio de la alcaldía colapsó. El terremoto fue sentido en buena parte del país y se reportó una persona fallecida. Veamos algunos datos de este sismo. Fue a las 8.50 minutos de la noche, magnitud de 7.4 grados, con una profundidad de 26 kilómetros y localizado 15 kilómetros al noroeste de la ciudad de Golfito, a unos 165 kilómetros de San José. El origen del sismo es subducción de la Placa del Coco bajo la Placa Caribe. La distribución preliminar de los hipocentros presentó una configuración típica de la sismicidad de las zonas de contacto entre placas convergentes. Se reportaron más de 51 sismos como réplicas de aproximadamente 3.6 grados. En cuanto a daños, se informó de al menos 25 casas con daños severos y otras 44 con daños menores en el área de los poblados de Sierpe, en el Cantón de Osa, San Francisco de Tinoco y Villa Colón. Además, las rampas de aproximación en los puentes de los Ríos, Hoyacero, El 60, Sábalo, La Bonita y Hoya 1 se asentaron hasta 12 centímetros. Aunque los puentes en sí no tuvieron daños estructurales perceptibles, en Palmar Norte las construcciones en bloque integral tuvieron un comportamiento bastante pobre y en varios casos se reportaron colapsos. Como el edificio de la alcaldía que estaba ubicado en Ciudad Cortés. Lamentablemente, este sismo dejó a una persona fallecida. En cuanto a heridos, no fueron reportados. La sismicidad histórica en el siglo pasado ocurrieron otros dos sismos de elevada magnitud con epicentro similar al terremoto de abril de 1983. El primero ocurrió el 20 de diciembre de 1904 y tuvo una magnitud de 7.7 grados y el segundo ocurrió el 5 de diciembre de 1941 con una magnitud de 7.5. Adicionalmente, se puede recordar el temblor de las 5.30 minutos del 9 de mayo de 1966 que tuvo una magnitud de 4.5. La recurrencia de actividad de magnitud superior a 7 cada 40 años se la convierte en una región de alto peligro sísmico. Efectos geológicos que se presentó fue la formación de varios volcancitos, así lo llamaron los expertos en la arena. Y otros efectos durante este terremoto ocurrió el fenómeno de luminiscencia en el cielo observado desde distintos sectores del Valle Central hacia la cordillera de Talamanca. Hoy, hace 41 años, se recuerda el sismo de Golfito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!